qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de vectores y ahora veremos un ejemplo de cómo encontrar las componentes rectangulares de un vector y este por ser el tercer vídeo vamos a practicar lo que hemos visto en los dos vídeos anteriores complementando con diferentes cositas que hay que ver de más no vamos a trabajar en este caso con este vector el gráfico no es obligatorio hacerlo pero a mí me gusta realizarlo ahorita les digo para qué me va a servir el gráfico no entonces vamos a trabajar con este vector 8 centímetros sur 34 grados oeste y pues obviamente vamos a encontrar sus componentes rectangulares aquí está dibujado no mide 1 2 3 4 5 6 7 y 8 unidades entonces empezamos con lo que les digo que empecemos siempre primero que todo pues acordándonos que aquí este si fuera un plano cartesiano acordémonos que este sería el eje x y aquí estarían los positivos del eje x y los negativos del eje x y este sería el eje y y aquí estarían los positivos del eje y y aquí estarían los negativos del eje y esto para qué me sirve como lo he dicho en los vídeos anteriores para acordarnos que la componente x es este u oeste miren que aquí dice oeste o sea que el oeste es negativo del eje x entonces la componente x la componente x va a ser negativa a mí me gusta marcarlo desde aquí para que no se me olvide no por decir oeste la componente x va a ser negativa y aquí dice sur entonces acordémonos que el sur es la componente y entonces por decir aquí sur la componente y es negativa eso es lo primero que les recomiendo que hagamos segundo acordémonos que el ángulo siempre debe empezar en el este ya sea hacia arriba o hacia abajo o en el oeste ya sea hacia arriba o hacia abajo miren que en este caso el ángulo empieza en el sur o sea estos 34 grados están contados es desde el sur hasta acá 34 grados pero acordémonos que ese ángulo no me sirve porque el que yo necesito para encontrar las componentes rectangulares es el que viene desde el oeste o sea este ángulo y porque me demoro un poquito en esto pues porque debemos acortarnos que las fórmulas son estas no para encontrar la componente x necesitamos la magnitud y el ángulo pero el ángulo debe ser este no el que va desde el oeste o desde el este entonces siempre que empiece aquí con sur o norte es porque no nos sirve este ángulo sino el otro no y cuando empiece con este u oeste es porque este ángulo que dice aquí si nos va a servir bueno esto lo aclaré en los vídeos anteriores aquí hoy más rápidamente no entonces como este ángulo es de 34 grados este ángulo ya se sabe que es de 56 grados entonces no vamos a trabajar aquí con el ángulo de 34 grados sino con el ángulo de 56 grados acordémonos porque porque 56 más 34 es 80 90 grados no entonces vamos a trabajar con este ángulo la componente y va a ser negativa y la componente x también va a ser negativa entonces vamos a empezar ahora sí simplemente es reemplazando en la fórmula no aquí pues obviamente dice v porque como para aclarar que es cualquier vector lo mismo acá no entonces la componente x en este caso el vector se llama m entonces la componente x del vector m es igual a lo que mide ese vector que ya sabemos que el vector mide 8 centímetros a bueno la componente x no se nos vaya a olvidar miren que igual por esto es tan bueno que hagamos esto no la componente x es negativa entonces empezamos aquí escribiendo negativo no la componente x entonces lo que mide el vector que es 8 por el coseno del ángulo cual ángulo el ángulo de 56 grados y simplemente nos queda hacer la operación entonces por aquí escribimos que la componente x del vector m es igual aquí como empieza con negativo pues ya se sabe que va a ser negativo y hacemos esta operación en la calculadora acordándonos que la calculadora debe estar en el modo grados o sea debe decir en la pantalla de o en algunas otras calculadoras dice son solamente la de o en otras calculadoras dice hay una bolita que significa grados no entonces una vez revisemos que la calculadora está en grados escribimos 8 si el negativo ya lo coloqué no 8 por coseno de 56 grados y eso nos da 4,47 como aquí estaba en centímetros entonces aquí escribimos centímetros a bueno en el dibujo yo no lo hice en centímetros no simplemente lo hice de 8 unidades sí porque pues si lo hubiera hecho en centímetros me hubiera quedado muy pequeño y ustedes de pronto no lo hubieran visto pues bien listos entonces revisamos acá la componente x es negativa la componente x es negativa y mide 4,47 ahora sí para qué me sirve el dibujo voy a graficar aquí la componente x que acordémonos que es la proyección de ese vector hacia el eje x no pensando que aquí es el plano cartesiano no el eje x entonces este vector de aquí la proyección del vector se llama la componente x para qué me sirve el gráfico para revisar si me quedó bien miren que en este caso esa proyección va hacia la izquierda como va hacia la izquierda es negativa y miremos aquí cuánto mide más o menos mide 1,2,3,4 y 4, algo sí entonces está bien no obviamente pues no va a ser perfecto según este dibujo debería medir como 4,2 pero mide 4,4 pues más o menos parece que vamos bien no para qué me sirve esto sería un error que si en el dibujo me dio 4 aquí me haya dado 10 por ejemplo o 7 o que me hubiera dado positivo sí entonces para eso nos sirve el gráfico ahora vamos a encontrar la componente y entonces pues utilizamos la fórmula no aquí dice que la componente y en este caso el vector se llama m entonces la componente y del vector m es igual primero que todo el signo aquí ya aclaramos que la componente y es negativa lo que mide el vector mide 8 centímetros podríamos aquí colocar centímetros si no habría problema igual la idea es que pues aquí colocaríamos centímetros para aclarar que al final da centímetros no pues si sería lo más correcto entonces voy a colocar aquí 8 centímetros por y seno de el ángulo seno del ángulo que el ángulo fue 56 grados hacemos esto en la calculadora entonces la componente y del vector m es igual ya se sabe que es negativa nuevamente en la calculadora escribimos 8 por seno de 56 grados y eso nos da 6 coma 63 como estaba en centímetros sigue en centímetros entonces nos sirve el dibujo para revisar entonces si hacemos ahora la proyección del vector aquí al eje y si miramos que va a dar un vector hacia abajo como da hacia abajo es negativo y además aquí observamos cuánto mide 1 2 3 4 5 y 6 coma aquí en el dibujo me dio como 6,3 pero pues es muy aproximado a lo que nos dio aquí numéricamente no 6,6 lo que observo yo es que creo que el dibujo lo hice mal el vector debe haber sido un poquito más largo sí para que me hubiera dado un poco más correcto no pero en se cuenta el dibujo me sirve para tener la idea si nos dio bien o mal el ejercicio con esto terminó yo mi ejemplo como siempre por último les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen ya saben que pueden pausar el vídeo ustedes van a encontrar las componentes rectangulares de estos dos vectores aquí les dejé la formulita por si no se acuerdan pero pues la idea es que sea la prenda no igual miren que lo único que cambia es que para la componente x es el coseno y para la componente y es el seno y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 primero que todo la recomendación que les hago no que es observar bien los datos norte sería la componente y positiva porque es hacia arriba oeste sería la componente x negativa porque es hacia la izquierda además como inicia con norte entonces este ángulo no me sirve sino tiene que ser el que completa los 90 grados que sería 10 10 más 80 da 90 este es el ángulo que me va a servir entonces para la componente x primero que todo el signo la x va a ser negativa ahora lo que mide el vector por el coseno del ángulo lo que mide el vector que son 5 metros por el coseno del ángulo que me sirve que son 10 grados al hacer la operación me da este valor aquí les aclaro algo si ustedes quieren pueden colocar más cifras decimales o de pronto una cifra decimal menos a mí me gustan dos cifras porque pues eso es lo que me gusta a mí no o si quieren pueden aproximar si eso no hay problema aquí para la componente y la y es positiva entonces no le escribí signo 5 metros bueno aquí se me olvidó de escribir los metros sería lo más correcto haberlo escrito por el seno del ángulo 10 grados y eso nos da 0,86 metros ahora para el vector p primero analizamos este es la componente x positiva y sur sería la componente y negativa porque va hacia abajo además como inicia con este quiere decir que el ángulo está bien no acordémonos que si inicia con este u o este está bien pero si inicia con norte o sur está mal entonces pues no es que esté mal sino que hay que cambiar el ángulo no la componente x va a ser positiva lo que mide el vector por el coseno del ángulo que en este caso si me sirve el de 25 y nos da 9,06 centímetros cuidado si aquí están metros las unidades están en metros si aquí están centímetros todas las unidades están en centímetros componente y es negativa lo que mide el vector por el seno del ángulo y nos da este valor bueno amigos espero que les haya gustado la clase si les gustó los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos vídeos recomendados y si están aquí por alguna tarea o evaluación espero que les vaya muy bien los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al vídeo y no siendo más bye bye